hola a todos soy Marto hoy les traigo el pin out de la BCM del body control module que sería el módulo de control del cuerpo principal de un volkswagen en argentina le decimos o le dicen el módulo de confort porque maneja mayormente todas funciones de confort del auto pero bueno en algún lugar en otros lugares les pueden llamar como como digamos como quieran el problema es que eso genera confusión con lo cual yo lo que hago llamarlos como son en inglés originalmente se llama BCM la BCM es un módulo muy importante en el auto es el módulo principal digamos sería la central eléctrica del auto donde maneja todo lo que es el la configuración eléctrica del del auto y todo lo que es los parámetros de configuración de voltaje y demás en este caso le estoy trayendo el diagrama de la plataforma pq 25 que es digamos está esta plataforma se usa mayormente en autos lowline o autos que son más viejos por ejemplo el vento mk5 el vento que viene del 2006 hasta el 2009 2010 el que viene con tablero rojo digamos ese trajo pq 25 en algunos modelos pudo haber traído el pq 35 que es el abc un poco más completa pero eso no 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 digamos no te limita no limita para hacer adaptaciones y modificaciones que tienen muchísimas menos funciones son algunas cosas que no tienen digamos pero mayormente tienen lo mismo las mismas funciones obviamente es diferente el pina por eso les traigo el pin out esta bsm para seguir con los ejemplos esta bsm es las trajo autos como el polo las trajo el amaro las trajo algunos modelos de evento viejo como les conté también autos como golf ese tipo de autos puede haber varios más que no me viene a la mente pero es un es muy común usar los que venga esta bsm para distinguirla yo no lo deja el número de pieza pero para distinguirla se van a dar cuenta que es eso es un cuadrado pero meten en tres conectores como la que yo tengo tiene dos tiene dos conectores van a ver que son conectores de 73 pines hecho acá le dejo la ubicación no se ve muy bien pero esto es la como como son los pines de donde a donde del 1 al 16 16 el 17 está acá sigue hasta el 37 el 42 42 hasta el 62 acá tenemos 30 y 37 que lleva 38 39 40 41 y recién acá el 42 62 y así 63 y bueno así el niña hasta el 73 esto está debajo sería un espejo que alejo la misma foto con algunas para que tengan idea de cómo van los números para que se entienda y bueno acá le dejo el pin out donde acá el ejemplo es una que es una que es el de la fotos el número de pieza este y tenemos el tt el t73 a que es este si ustedes lo tienen de frente sería el botón en la ficha izquierda y la derecha es la vez entonces obtenemos todos los que es el pin out de cada cosa de todos los detalles del que ven acá están algunas no están usados como siempre pero tienen todo acá tenemos las conexiones canvas lowline de drive confort de análisis como ven todos los canvas llegan a la bcm porque porque es el módulo principal y acá tenemos también el canvas high low del instrumento que tiene los separados para lo que son los del tablero yo hablé ya de esto en alguno de mis vídeos y bueno ya tenemos todo más o menos esto así que bueno le dejo el link en la descripción como siempre tienen que estar suscritos al canal para poder bajarlo si tienen alguna consulta específica me la dejan en comentarios denle like al vídeo suscríbase y nos vemos en el próximo vídeo